El sábado por la noche, el agente Diego Salas fue con el oficial Sebastián B. a calmar los ánimos en el barrio Primero de Mayo de Iguazú. Es un hecho de vandalismos y amenazas, le dijeron. Cuando llegaron al lugar, el cuadro era mucho peor. Un violento y amado Ramón Martínez atacó cuchillazos al agente Salas. Este recibió la remetida al descontrolado vecino y cayó al suelo. El agresor pensaba seguir hincándolo, pero el oficial Sebastián B. le gritó que parara. Según la versión del oficial, Martínez se incorporó y avanzó hacia él con intenciones de atacarlo también. Entonces, este sacó el arma reglamentaria y cuando entendió que su vida estaba en peligro, abrió fuego. El violento del cuchillo cayó desplomado, muerto, con dos tiros entre el abdomen y el tórax. Falleció con el arma blanca en las manos. El oficial de policía será liberado en breve luego de la declaración indagatoria para la cual fue citado en el juzgado de instrucción 3 de la Ciudad de las Cataratas. Fuentes de la investigación indicaron que el policía repitió lo que contó apenas sucedió todo el hecho. Que Ramón Martínez Benítez, de 48 años, a quienes pobladores del vecindario acusaron de amenazas y disturbios, primero atacó con un cuchillo al agente Diego Salas y luego avanzó contra él. El oficial dijo que disparó su pistola reglamentaria porque estaba en riesgo su vida. El efectivo apuñalado había sido operado en el zamic de la localidad norteña y luego pudo ser derivado cuando su estado tuvo estabilidad. Actualmente está internado en una clínica privada de posadas en grave estado. La última parte de médicos que nos dieron, bueno, que le hicieron transfusión de sangre ayer a la tarde, sigue el brazo hinchado, por eso no lo operan todavía porque lo tienen que operar. Bueno, como saben, la arteria principal del brazo derecho está obstruida con coablo de sangre y por eso también tienen miedo de abrir, operarlo de vuelta porque tiene un nervio dañado y un tendón dañado también. Si bien él está bien, habla, está lúcido, hablamos. Él no quiere hablar de eso todavía por parte de la jefatura, de la policía. Todo me brindó el apoyo tanto a mí, a mi familia, tanto a él. O sea, en eso ninguna queja, nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!